Vestia dormida tu lecho de piedra y sed Verdes tus pliegues azul y lejana piel Sigues mis pasos siempre por donde estés Desde tu dura altura hasta mis pies Tu sanguero fiel del amanecer Mi sombra altiva, bosques y mineral Otra viviente silencio vertical De tu cima al oriente agua y material Espejismo remoto, ilusión de mar Realidad de desierto y polvadera Desde mi pequeñez veo tu grandeza Siento cada vertiente de tus laderas Donde me abraza el sol Donde nace el cartón insignificante Mi ser frente a vos Sé que aunque me desprendas Soy parte al fin Cuando me llame el viento vendrás por mí Y hasta tu anchura madre regresaré Eres ancla, vela y faro a la vez Y serás mi cielo y seré tus pies Y serás mi cielo y seré tus pies Desde mi pequeñez veo tu grandeza Siento cada vertiente de tu grandeza Donde me abraza el sol Donde nace el calor insignificante Mi ser frente a vos Insignificante Mi ser frente a vos Siento cada vertiente de tu grandeza Viene la luz Donde nos debes Ni en el mismo tiempo Donde meまた Finjer da ambas